Hola soy Javier y quiero darte la bienvenida a este tu canal haz de todo en donde hablaremos de recetas de cocina, pondremos a prueba juegos y juguetes, haremos uno que otro unboxing e incluso incursionaremos en el mundo del arte y el dibujo. Te aseguro que te vas a divertir con mis intentos por demostrar la veracidad de los productos, deberás cumplir con los objetivos o morir en el intento, así que no te pierdas ninguno de los vídeos, acompáñame y haz de todo en este canal.